una sola se lleva más de la mitad de las enlistadas ok, puedo resumirles una sería lo de la estructura para la regional otra de la escuela de artes la otra la pasamos al clúster del sistema educativo que era lo de las escuelas nocturnas empecé y las minas que marcaron que más que crear infraestructuras es verlo ya en como la puesta en marcha de la malla curricular docente, administrativo para poder utilizarla que esta sale hacia otro clúster quedaríamos todavía con dos que es ya como le comentaba lo de la estructura para la sede regional la escuela de bellas artes está el tema de la extensión que piden para PC que ciertamente lo que habíamos analizado es esperar una posible aporte que el profesor todavía no puede obtener con el director del CRUA y tal vez pues elevarlo como y no dejar de observar la propuesta y poder unirlo a la ampliación de la propuesta de COCLER porque al final no es por reunión sino por región y poder ampliar la propuesta y poder robustecer la propuesta de COCLER esas son las que tengo ahorita anotadas como del cúmulo de propuestas señalamientos y necesidades que la provincia de Herrera ha realizado como los problemas o enfrentamientos de problemas que ellos indican la regional de Herrera y la escuela de bellas artes el tema del centro nocturno que es una necesidad pasa al clúster del sistema educativo porque no sería crear nuevas infraestructuras y pendiente solamente la propuesta del sistema de las escuelas de perdón, centros universitarios si más que crear una infraestructura robustecer entonces una propuesta hacia lo que ya COCLER pudo haber aportado como un planteamiento serían dos básicamente concretas es así como yo lo estoy visualizando ok bien, entonces se anota y otra cosita que le quería aportar de la revisión del viernes hubieron unos aportes que hablaban mucho del tema de mantenimiento de escuelas si bien es cierto no especificaban creo que se ayuna creo que la escuela del Capurí especificaba áreas si hablan de mantenimiento y lo que la mesa había propuesto el viernes es que del análisis de COCLER había un planteamiento que hablaba de ampliar la infraestructura existente pero no hablaba de mantenimiento entonces en la mesa dijeron bueno tal vez pudiéramos entonces ampliar la propuesta que hace y hacemos como también la necesidad de un mantenimiento preventivo y correctivo a las infraestructuras porque nos explicaba la profesora María que en la regional de Herrera había hecho un gran esfuerzo de poder darle mantenimiento a un gran número de escuelas y estaban en bastante buenas condiciones pero que si habría que robustecer el tema de mantenimiento entonces lo anotamos como parte de esos señalamientos que se habían hecho como un elemento para reforzar el planteamiento que tiene la región de COCLER para luego llevarlo al nivel de la región central como un aporte profesor su opinión entonces está de acuerdo con el que con el ejercicio que he realizado y como quedó planteado en la última sesión si me parece bien perfecto entonces podemos pasar al siguiente planteamiento hacen la lectura seguimos con la provincia de Herrera ¿cierto? seguimos con la provincia de Herrera o quieren pasar a otra región es que me parece que ya por lo que está en la lista ya como que los hemos tocado todos se han agrupado la mayoría se han agrupado y se han definido los demás ya que hay como hay como cinco o seis que no indican el lugar ok bien entonces podemos pasar a a el veraguas que tenemos al profesor Boñoz aquí en el Excel que le compartimos está en el otro Excel está veraguas o sea en el mismo archivo se lo tratamos de separar por tema a veces más visible por provincia está está seleccionado esta provincia de veraguas tiene en cuanto al tema de infraestructura 50 aportes o señalamiento o necesidades que la ciudadanía y las distintas organizaciones han planteado en cuanto al tema de infraestructura profesor Muñoz estará bien profesor Muñoz nos escucha profesor Muñoz profesor Muñoz nos escucha en este momento nos acompaña no sabemos si si el profesor tiene mala conexión o no nos escucha en este momento para dar su su opinión al respecto le damos tres minutos para para poner en el chat y le damos tres minutos para contestar voy a tomar voy a tomar estos tres minutos vuelvo enseguida voy a anotar en el chat a escribir al profesor Muñoz y nos puede confirmar si está teniendo comunicación con nosotros listo un saludo y le damos Gracias. 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 Sí, volvimos. El profesor Erika ha respondido. Está escribiendo en este momento, según puede observarse en el chat, licenciada. Les comentamos que en la mesa se había culminado con la revisión de las propuestas de la provincia de Herrera de infraestructura y que se proponía a los comisionados iniciar con la revisión de las propuestas de infraestructuras de Veraguas, que estaba en el Excel que le hayamos compartido y que son 50 los planteamientos que hay de la provincia de Veraguas en esta línea. Creo que está escribiéndonos porque está respondiendo por esa línea. Vamos a esperar la respuesta. Gracias. 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 No me parece que ha respondido el profesor Muñoz. No, solamente no parece que está escribiendo, pero no llegan los mensajes. Debe ser que la conexión la tiene un poco débil. Gracias. 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 Quiero preguntar si ante la dificultad de conexión que está teniendo el profesor Muñoz y que el profesor Carlos es el único participante, ¿gusta continuar con la sesión de esta manera? Bueno, definitivamente que al tratarse de propuestas de otra provincia deberíamos considerar la presencia de alguien representativo de esa provincia para poder entonces esto validar todo comentario, toda opinión en cuanto a la misma. Gracias. Exacto. 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 Que no sé si el profesor no está o tiene dificultades. Entonces, bueno, continuaríamos el jueves. Podemos continuar el jueves. Le damos tres minutos para que el profesor Eric nos pueda contestar si nos está escuchando. Si, por mi no hay problema. Listo. Vamos a dar un, son 4.57, 5 y 2, esperando respuesta del profesor Eric. Si no, entonces cerramos la sesión y organizamos para el jueves. Gracias. 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 Bueno, parece que tengo un problema con el Welfi. No, no, no entra con fuerzas, una vez se me van de repente y no, no tengo alguna comunicación con ustedes. Ok. Preguntábamos esto, si estaban de acuerdo ante esta, ante este inconveniente, y como solo son dos comisionados en esta tarde si preferían entonces cerramos la sesión y continuamos el jueves ya de organizados viendo a ver si ya hemos absuelto estos inconvenientes no sé yo estoy anuente de que participa pero es que parece que tengo problemas, ya en el trabajo sí tenía el wifi bien pero me vine para la casa está molestando la señal está molestando la red, sí entonces esto así, esto podemos dar por cerrada la sesión hoy siendo las 5 y 1 de la tarde con los planteamientos expuestos con los problemas priorizados que hemos que han ustedes pues acordado el día de hoy, se toman las anotaciones y continuamos con la provincia el día jueves con la provincia de Veraguas con la provincia de Veraguas y así me da también oportunidad de poner un poquito más al día de ponerse un poquito más al día con el tema y todo leer bien todas las problemáticas y venir armado para plantear las identificar los problemas recuerde que es la primera vez también que participo y no claro claro profesor entendemos profesor Eric también le voy a hacer llegar a su correo el resto de las de los otros porque ahorita por la como usted entró y era no abrumarlo le pasamos solamente lo que fue el clúster de infraestructura de Veraguas sin embargo le voy a pasar la soja completa de los otros planteamientos de las otras de las otras áreas que tiene educación y también las soluciones que se plantearon en Aguara y los planteamientos de los problemas a nivel regional se la voy a compartir a su correo que me facilitó muchas gracias bueno gracias y ustedes disculpen hasta el jueves si Dios quiere bendiciones gracias por todo gracias profesor algún día los conozco señor profesor Carlos hasta luego esperamos que algún día nos podamos ver todos personalmente también a Adeli bendiciones bendiciones bueno ya de despedida se trata no me queda más que despedirme y será hasta el jueves listo profesor nos vemos lo esperamos el jueves profesor Carlos Dios mediante Dios mediante ahí estaremos aquí estaremos siendo entonces las 5 y 3 pm damos por cerrada la sesión de hoy 31 de mayo de 2021 con las anotaciones pertinentes y el producto que arrojó la participación en la tarde de hoy cerramos la hacemos la aclaración que cerramos la sesión por problemas de conectividad de los comisionados que son quienes al final participan y toman las decisiones con respecto a las problemáticas planteadas hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 por ver el video.